Pasarás Pasarás Todo Si quedará Recuerda alguna canción La música no se toca Y no hay Poderosa emasión Que ni el tiempo La ves sino el rey Y no hay sino el tiempo Siempre Quedará Para cuando no estemos Para cuando no estés Quedará la música Que siempre La música Verás La alcavita La música Su majestad Que Dios guarde A la música Sin felicidad Nos quedará La música Cuando no hay que amar Quedará La música Como no es verdad Nos quedará La música Nuestra verdad Que quedará La música Es el titular Pasará Pasarán Pasarán los inventos Y el ir con los tiempos No lo veré Si no me correcto Las bandas más anchas Y las que corres Pasarán las marcas Y los irés Recuerda nuestra canción La música que siempre flota Y no hay ley Un rostro Un rostro Y el ir con los tiempos Y el ir con los tiempos Y el ir con los tiempos Que Dios guarde a la música Que Dios guarde a la música En su diversidad Nos quedará La música Cuando no hay que amar Quedará La música Como no es verdad Nos quedará Que Dios guardará La música Es nuestra verdad Que Dios guardará La música Es el titular Oh uh uh.. Oh uh... Oh uh... Oh uh.... Oh uh.. Oh uh.. Oh uh... Oh uh... Oh uh... Oh uh... Oh uh.. Oh uh... Por eso gracias Gracias a todos y todas de corazón Gracias por un Little Great Gracias por compartir con todos dos horas de música y de espectáculo gracias por vuestro apoyo, gracias por la vuestra ayuda, gracias por la vosa colaboración, gracias por ayudarnos a hacer la fiesta grande, gracias a los que hiciste de su memoria de kilómetros para estos dos segundos, gracias a todos y a todas, y pido vosotros de todo en todas las noches, a ciudadanos a hacer la fiesta grande, ¡Echad más arriba! ¡Echad más arriba! ¡Echad más arriba! ¡Echad más arriba! ¡Y gracias a todos! ¡Gracias! Nos quedará la música se trata de la música se trata de carga vida la música su malestar ellos la que tenemos es que se trata nos quedará la música nos quedará la música nos quedará la música nos quedará la música la música nos quedará la música nos quedará la música nos quedará la música la música la música nos quedará y la música Gracias.